Continuamos desde La Habana, Cuba, donde estamos realizando una serie de entrevistas, encuentros que nos dan la posibilidad de ir circulando a través de diferentes temáticas muy centrales para Claxo. Estamos dentro del marco del evento Universidad 2024, que realmente nos da la posibilidad de encontrar a gente muy, pero muy valiosa. Estamos con un conocidísimo de la casa, rector de la Universidad de la República de Uruguay, de la querida Udelar de Uruguay, Rodrigo Arim. Rodrigo, bienvenido nuevamente a Claxo TV, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la conversación. Bueno, Rodrigo, a ver, entendemos que en el marco de un encuentro como este es central tratar de entender un poco cuáles son esos núcleos más importantes de los desafíos de la educación superior. Entendiendo un momento de disputa complejo a nivel de nuestra América, con diversidades muy grandes, bueno, vemos en Argentina una gran preocupación por lo que pueda suceder en materia presupuestaria, digo, ¿qué es lo que está surgiendo de estos encuentros y reuniones que tienen ustedes? Yo te diría que hay, en primer lugar, cierta heterogeneidad en el escenario regional, pero hay algunas tendencias que son, por un lado, preocupantes. Avances de autoritarismos, aún en contexto de funcionamientos democráticos, con discursos, en muchos casos, negacionistas de la propia ciencia y de los avances del conocimiento, en otros casos también con ataques directos a la vida universitaria como espacios de libertad, de expresión, de discusión, en última instancia de expresión de la democracia deliberativa en su mejor versión. Eso se expresa en distintas realidades de la región. En el caso de Argentina puede ser paradójico en el sentido de que estamos en el comienzo de una nueva administración cuyas derivas no las conocemos, pero donde realmente hay problemas muy importantes. Pero veníamos de un Brasil donde en la época de Bolsonaro se llegó a plantear la posibilidad de que el Estado dejara de financiar las humanidades y las ciencias sociales o investigaciones en temas vinculados a cambio climático. Yo creo que eso es parte de la realidad a escala planetaria, el avance de un conservadurismo que además está asociado a espacios de negar la libertad académica como construcción propia de la humanidad. Es algo relativamente reciente, es algo que podemos buscar a sus orígenes en el siglo XIX, pero claramente la América Latina tiene que ver con la reforma de Córdoba y los procesos en donde las universidades construyeron su autonomía y su democracia interna. Desde ese lugar, yo diría que con preocupación en la coyuntura y simultáneamente con preocupación en el largo plazo. Dotaciones presupuestales, como tenemos hoy en la mayor parte de los países, que son insuficientes, generan problemas, no hoy, generan problemas para mañana. Si no somos capaces de formar más jóvenes a alto nivel en todas las áreas de la ciencia, de la cultura, difícilmente tengamos un futuro promisorio y justo para América Latina y el Caribe en el futuro. Lo mismo sucede con la ciencia y la tecnología. Estamos perdiendo, yo no diría un tren, estamos perdiendo la dinámica propia de un mundo que está girando cada vez más en torno al conocimiento como el principal activo para el desarrollo. Y eso es extremadamente grave. Por suerte, estos foros, estos foros que hoy tenemos en este encuentro, pero también dentro de este mismo encuentro estamos teniendo una conferencia preparatoria de lo que va a ser la Conferencia Regional de Educación Superior, el seguimiento de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, que se va a hacer en Brasilia en marzo. Parte de lo que estamos buscando es generar un espacio común que nos permita enmarcar la discusión conceptual sobre la educación superior en un sentido, yo diría, progresista, en un sentido en donde sea un soporte para el bienestar colectivo y la equidad. En ese marco y con esas dificultades que se generan, en el mapeo regional que tú estás viendo y que vas haciendo, vimos situaciones muy positivas, por ejemplo en Brasil, con los gobiernos de Lula y de Dilma, con el acceso de una cantidad, una porción de la población que nunca había accedido a la educación superior. En Argentina se dio también con nuevas universidades del conurbano, pero en el marco también de esa posibilidad. Digo, pero con lógicas de retracción en algunos otros momentos políticos. ¿Cuál es tu análisis regional con respecto a eso? Y por último, hablábamos con René Ramírez aquí en una charla, nos planteaba cierta preocupación que algunos sectores que se educan en la educación pública cada vez son más los que después, votan gobiernos de derecha que plantean reducción de los aportes a esas mismas universidades en las que se formaron. ¿Cómo se entiende esto, Rodrigo? Yo diría que son parte de las contradicciones en las que convivimos y hay señales que son, digamos, que van en direcciones distintas. Tú mencionabas Brasil, Brasil claramente está recuperando un protagonismo importante en distintas áreas, entre ellas la educación superior. Ha puesto, por ejemplo, a disposición un convenio con el Grupo Montevideo que va a permitir sostener programas de intercambio de docentes en el de posgrado por un valor de 20 millones de dólares. Es una apuesta, no solamente es una apuesta a la educación superior, es una apuesta a la integración de la educación superior en el continente, que es una herramienta política que no la tenemos en la región. Como lo podemos tener en Europa, que es muy habitual que la Unión Europea financie consorcios de universidades, en América Latina el acuerdo y la complementación entre universidades depende casi que exclusivamente de las propias universidades. Eso es, por ejemplo, un cambio positivo. Colombia discutiendo la gratuidad, como lo acaba de incorporar recién el presidente Petro, en marco también de ciertas discusiones en el continente. Mismo Chile, que está reviendo y reanalizando su propio sistema que tiene mucho de herencia proveniente de la época de la dictadura. Esos son avances, yo diría, en algunos casos concretos, en otros casos discursivos y conceptuales, que se combinan con estos otros elementos que son los riesgos latentes. Parte de lo que tú decías, yo creo que uno de los desafíos que tenemos en las universidades es no convertirnos en torres de marfil donde finalmente creemos que nos auto-justificamos a nosotros mismos. Si no nos defiende la sociedad, las universidades son espacios de riesgo para cualquier pensamiento conservador que veía en la universidad un riesgo de libertad de expresión. Y yo creo que ahí un elemento central es la apuesta continua, constante a la comunicación y a la articulación con otros actores sociales y, por supuesto, de transmitir a la sociedad en conjunto el valor de lo que hace la universidad como institución en términos abstractos. Lo cual no quiere decir tener discursos autocomplacientes. La universidad justamente se defiende transformándose a sí misma y parte de lo que tenemos que mostrar es que somos capaces de transformarnos en pos del bienestar colectivo y comunicar lo que estamos haciendo y articular con otros actores para generar conocimiento también en pos de las necesidades de toda la sociedad. Sí, o sea, pensaba concretamente hubo un periodo en Argentina durante el gobierno de Macri directamente donde grupos de trolls atacaban investigaciones de ciencias sociales. Algo similar se dio en la campaña política de Javier Milei en los últimos tiempos. Entonces, se entendería, cuanto más se conozca lo que investiga la universidad se evita estos discursos de casta que parecen ser efectivos en algunos sectores. Y es parte de los desafíos que tenemos y tenemos que también enmarcarlo en una función sustantiva de la universidad. La universidad no solamente tiene que formar y crear conocimiento. Tiene que ser capaz de transmitir ese conocimiento y validarlo socialmente de tal manera de evitar estas realidades. Tú mencionabas en hechos de campañas electorales. Veamos el COVID. En el COVID también parte de los negacionismos tuvieron que ver con problemas de comunicación donde no se asumían algunos mensajes provenientes de la ciencia. ¿Los gobiernos tuvieron mucho que ver? Sí, pero también tiene que ver cierto encapsulamiento de la propia universidad que no logra comunicar correctamente. El COVID mejoró en algún sentido ese vínculo entre sociedad y universidad no necesariamente de forma permanente. Creo que la era post-COVID lo que demuestra que estamos volviendo a ese 2019 donde en realidad la universidad y la sociedad tienen algunos canales en donde tenemos que asegurarnos que fluya la información, que fluya la comunicación y que sea bilateral. La universidad también tiene que investigar en aquellos temas y aquellos tópicos que hacen el bienestar distintos integrantes de la sociedad en su conjunto. Pensaba en ese sentido, ciencia abierta, democratización del conocimiento, digo, que no quede solamente en una lógica de acceso abierto, sino también de circulación transformadora. Digo, ¿cómo se trabaja desde la UDELAR para pensar estas temáticas tan centrales y bastante más complejas que solo pensar en poner en acceso abierto algunos materiales? Y yo diría, la agenda de ciencia abierta es una agenda extremadamente importante en el siglo XXI porque podemos ver la contradicción en donde tenemos fondos públicos invirtiendo en la generación de conocimiento y los resultados de esa investigación son apropiados a escala privada. Eso sucede a escala planetaria y es parte de lo que tenemos que evitar. Entonces, desde la Universidad de la República tendemos a tener mecanismos que, en primer lugar, en todos los convenios que firmamos con terceros, por ejemplo, haya cláusulas donde claramente los resultados de la investigación tienen que ser usados y pueden ser usados con objetivos académicos, pero también con objetivos de apalancar otros procesos de transformación en otras áreas. Buscamos también asegurarnos que la difusión de los resultados de la investigación se hagan en plataformas que permitan el acceso y su uso por parte de otros de una manera efectiva, también evitando comportamientos inocentes en el sentido de poner a disposición conocimiento que finalmente otros usan con fines comerciales y finalmente generan mecanismos de apropiación intelectual. Tomando en cuenta todos esos riesgos, parte de la agenda que tenemos en América Latina tiene que ver cómo nos integramos al mundo, no podemos pensarlo de otra manera, la universidad se empieza a escala planetaria, no se puede pensar, pero simultáneamente somos capaces de preservar la soberanía nacional y el uso nacional del conocimiento, tanto el que generamos como el que compartimos en las redes internacionales. En ese marco, ¿qué importancia tienen los sistemas de evaluación? Porque entiendo que si después un científico que publica sus materiales en revistas que después no le dan una puntuación necesaria para ser evaluado razonablemente, ¿no entra en un círculo complejo de poder cambiar? Eso es una realidad que existe, hay algunos elementos que están cambiando a nivel internacional, de hecho hay movimientos internacionales de académicos que están construyendo plataformas en donde se preserva la evaluación por pares, pero se evita estas lógicas de apropiación del conocimiento si no se accede en forma privativa a cierto tipo de revistas o publicaciones. Parte de lo que tenemos que hacer nosotros desde América Latina es poner el pie del acelerador y asegurarnos que esas transformaciones existan y simultáneamente ser muy conscientes de que nuestros sistemas de evaluación deben generar señales consistentes, señales donde por supuesto apostemos a que nuestros investigadores estén integrados a escala global, pero a la misma vez señales que indiquen y se premie el conocimiento que es generado con estándares que aseguren su apertura al resto de la sociedad. Y eso no necesariamente es así, porque generalmente los sistemas de evaluación individual están dislocados de estas políticas más generales que tienen que ver con promover la ciencia abierta. En el marco de lo que fue pasando en los últimos 20, 30 años, digo, lo que en un principio se hablaba de esto de la fuga de cerebros y la captación por parte de países centrales de expertos, expertas formados durante años en las universidades públicas de nuestra América, algunos plantearon después la necesidad de armar redes, redes que permitan que investigadores no tengan necesariamente que formaran parte de los expatriados, sino que puedan trabajar en sus lugares, pero en redes de vinculación intelectual, de formación y de creación de conocimiento. Digo, ¿qué fue pasando en los últimos años, dado que la tecnología y con el cambio posiblemente permite articulaciones más potentes a distancia? Yo diría, hay dos elementos a tener en cuenta. El primero de ellos, si uno mira los primeros años de este siglo XXI, hay dos etapas. Prácticamente, yo diría, desde la mitad del primer lustro, del 2003, 2004, hasta el 2015, 2016, América Latina en general aumentó su inversión en ciencia y tecnología y en universidades. Y eso se notó en muchos aspectos, entre ellos, en la posibilidad de retener talentos y en la posibilidad, inclusive, que extranjeros encuentran en América Latina un espacio para el desarrollo de su vocación como investigadoras o investigadores en ámbitos universitarios o otras instituciones de investigación. A partir del 2016 y 2017 entramos en un periodo de vuelta de estancamiento, de caída de la inversión. Entonces, estamos de vuelta generando un mecanismo, yo diría, de expulsión en la medida que los jóvenes no ven en nuestros países una alternativa clara para hacer su carrera. El segundo elemento que tiene que ver con tu planteo es que nosotros tenemos que, más que nunca, aprovechar las plataformas digitales y las plataformas internacionales para asegurarnos que esas redes funcionen. Claro. Funcionen para atraccionar a nuestros investigadores y funcionen también para asegurarnos que seamos parte de procesos más generales en donde, no importa la localización de las personas, seamos capaces de aprovechar, socialmente hablando, los resultados de la investigación y de la formación. Porque también buena cosa que podemos hacer ahora es utilizar, en el buen sentido de la palabra utilizar, a esos investigadores que están radicados fuera de nuestros países para que intervengan en formación de posgrado, que intervengan tutoriando tesis de grado, de posgrado y que de alguna manera colaboren en la formación de las próximas generaciones y en los sistemas de ciencia y tecnología en otros países. Pero me quedo con un dato, digo, sin desinversión hay fuga de cerebro. Yo creo que de la luz de esperanza que vimos a comienzos del siglo XXI comienza a ser ahora una señal de advertencia. Estamos en circunstancias en donde nuevamente hay un estancamiento o una caída de la inversión en ciencia y tecnología de educación superior. Entiendo que tu formación de base es la economía. Así es. ¿Qué te sucede en términos ya como académicos cuando escuchas discursos de mandatarios que dicen estar iluminados por teorías económicas que uno no ve en otras partes del mundo funcionando, generando riquezas, sino más bien todo lo contrario? ¿Qué sucede en tu análisis más personal como economista? Yo te diría, mis sentimientos a nivel más subjetivo es entre la desazón y yo diría que casi que un sentimiento de adversidad. Estamos en algún sentido desconectándonos también de algunas discusiones globales. Si algo ha pasado en la economía como disciplina en las últimas décadas que se ha hecho mucho más diversa y compleja y donde claramente emerjo que los arreglos de mercado no son capaces de solucionar todos los problemas. En particular algunas áreas. Sin duda en políticas sociales, pero en el área que tiene que ver con educación. Sin el brazo y la manipulatura propia de las políticas públicas no vamos a lograr combatir ni la desigualdad ni el subdesarrollo que hoy impera en nuestras latitudes. Rodrigo, un placer enorme como siempre. Seguramente nos seguiremos encontrando a lo largo de este año que es el año movido en el ámbito de la educación superior. Esperemos que con más buenas noticias que las malas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.